El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Estoy acá, carretera a Santa Ana, y miren qué preciosura de fruta, Gerardle Aquí es el paraíso de las frutas Mira, pero mira el color que se ve, mira, mira, Gerardle, mira los colores que se ven Impresionante, ¿verdad? Y mira, por esto me detuve, mira Cujimba, ¿cómo se llaman estos, doña? Cujimba, ¿a cómo los tienes? A dólares, vamos a, yo voy a llevar unos Agárreme, según usted, los tres mejores dólares Vamos a ver Según usted No sé Mira que se ve Esto me, vaya Hoy, hoy, denme uno por favor Gerardle, me destape uno para que vean cómo son los cujines, ¿verdad? Así es Mira, a ver Ay, esto es de muerte lenta, amigos Mira, a ver Mira, a ver Mira, a ver Qué delicia Todo salió sanito Sanito, sanito, sanito No, hombre Nos sacamos la lotería con estos cujines Así va Cujines Y yo los conozco también en otros lados como Cujinicuines ¿Cómo? Cujinicuines Pero yo no sé si serán los mismos Los Cujinicuines Son otros Son otros Yo los conozco por Macaspiro Macaspiro También le dicen este Ah, mira Qué bien Bueno Ya llevamos tres dólares Sí Y este es el manzanito, ¿no? Sí Este que está acá Este es el mero ¿A cómo lo da? Diez por un dólar Diez por un Ay, denme dos dólares, por favor Y me descuenta el que ya El que ya estoy agarrando Mira 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 Hasta sin palabras te quedaste Ya lo pongo Este no Esto El manzanito Este es el manzanito Es el guard de lenta Míralo 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 ¿Qué prefieres? ¿Esto? ¿O esto? No ¿De qué prefieres? ¿O de todo esto que está aquí? ¿Qué prefieres? Vamos a empezar desde abajo Para que vean Míralo De todo un poco La basurita Ya vas a hacer tu tiktok Míralo Mira, ya probé El cojín Que ponelo por ahí Y mira Todavía hay temporada De mango verde Mira Mira Hay mango verde Todavía Granadilla Hey ¿Cuánto da por el dólar? A cuatro por el dólar Deme dos dólares Y deme uno Para probarlo ahorita Para ver si está bueno Yo sé que este video Le va a encantar A los amigos Que lo vean Yo creo que con unos Tietos dólares de fruta Uno ya va a maravilla Deme otro Deme otro Ahorita ese ¿Verdad? ¿Que te gusta esa fruta? A ti Vamos Vamos a ver Miren 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 Ay Ay Miren Señores ¿No hemos almorzado Yerani? No Así que Yo creo que este va a ser Un almuerzo frutero Sí ¿Le parece? Mira Saludable Saludable ¿Te lo comés con todo y semilla O sin semilla? Yo con todo y semilla Yo igual Miren Yo ya estoy aquí también Me ha hecho dos dólares De esto ¿Verdad? No Ahorita se lo comí Dos Ok No hombre Esto está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que no nos podemos privar Hoy en estos meses Son los mejores meses Es el meter el calor Pero también es el meter las frutas Sí ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Seis dólares? ¿Qué? Vaya Pucha Yo lo agarrando 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 Mira Mira A ver Ay Dios mío Ay Dios mío No No, no, no Agarrame esto Por favor ¿Cómo son? 4 por 1 dólares Esta es una de las frutas más deliciosas Señores Para mí Tiene Tiene Entre más moradito Mejor ¿Catá? Este se llama Caimito Caimito ¿Cómo lo conoces tú? No, claro Es Caimito Con C Caimito Ya así es Ay que rico ¿Ya has probado el Caimito tú? Sí, sí Claro Mira Hasta que llevo el trailer Cuánto vale esto doña 4 por 1 dólares 4 por 1 dólares Mira lo que está allá La verdad 2 dólares Caimito Mira No, no Si yo Aquí falta Ay Aquí falta Hieraldi Aquí falta Ya vi algo que a mí me gustó ¿Qué? ¿Gústame? Mira 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 A mí me parejo Que me gustan Yo me gustan Aquí ¿Cuánto? ¿Qué? Mango Ciruela Mango Ciruela Eso es Victoria Es Lima 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 ¿No? Ah 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 Pero yo vi que esto estaba acido ¿Qué era lo que querías agarrar? Ah Eso Ah Ah ¿Qué? Ah ¿Qué? Ah Ah ¿Qué? Ah ¿A agarrar uno? No, sí, lo que pasa es que le puedo botar una fruta. No, sí, lo que pasa es que le puedo botar una fruta. No, sí, lo que pasa es que le puedo botar una fruta. ¿A cómo son? De ese a dólar y de ese a tres foras. Yo quiero uno hermoso, uno que ya esté. No, no tiene, solo de eso que ya está bueno. Sí, de este ya no hay. ¿Ya no hay para el día? Ya no hay maduro. ¿Cuántos días se tarda? También este quizá. ¿Ah? Este creo yo que le va a servir maduro. Vaya, vamos a probarlo. El cuchillo. Ah, ya tuvo, pues sí. Y si la quieren ya saltar, también está el cuchillo, también. No, para clientes como nosotros, ya lo paramos aquí. Salió pálido. Está pálido, de verdad. Está pálido, pero dulce. Bueno. Pero no, hombre, mirá, mirá. No, está aceptable el color. Probémoslo, Gerardín. Tomo. Míralo, mira, mira. ¿Cómo se llenan? Mira mi fruta. Ay, qué rico. Ah, calidad. Gracias. Pienso que para mí está cabal de punto. No está ni ningún maduro, es verde. Está cabalito, cabalito. Ajá. Está bueno. Este es el almuerzo. No me pidas más, Gerard. Deme otro para llevar. Vale. Ese me lo va a llevar, obviamente. Te lo he hecho con una gotita. Sí, por favor. Ajá. Ajá. No, hombre. ¿Quiénes de ustedes quisieran estar aquí? Mira. 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 Estamos en la carretera de Santa Ana, kilómetro 57 y medio. Para que tengan una idea, amigos. Mmm. ¿Tú nosotras con esto? Sí. Aquí dejo mi cascadita. Así se los han llevado. De veras. Bueno. Jocote. ¿Ya salió el jocote? ¿Cuánto vende de jocote? 20 mil dólares de conserva. Este es de conserva. ¿El famoso tronador? No. No. El tronador es de los. Este es el bueno ese. Este lo podemos ocupar machacado, ¿verdad? Deme dos dólares. Descuénteme este que ya me estoy comiendo. Ay. ¡Manchacado con sal y limón! Así. ¡Una piedra lisa! Y ya cuando se madura se quita. ¡Ay, Dios mío! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Es que? Voy a poder un manzanito. ¡Mmm! 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 Están las dos de la tarde y nos hemos almorzado. Esto es el almorzado. No, hombre. Esto está épico, señora. ¿Qué más? Cada rato le cae la fruta, va. Sí. ¿Y esta ya está madurita? Ya hay maduro. Deme uno maduro. Quiero probarlo. Ese. ¿Cuánto da por el dólar? Cuatro. Deme un dólar. Ya descuénteme. Mira, Gerard. Teneis, teneis desde la cámara. Aquí, dándole el chilate a medio mundo. Mira, mira. ¡Qué rico! Con sabor a ti, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil momento estás pasando, Jason! ¡El sacrificio que tengo que hacer por ustedes! Yo estoy comiendo saludable, no me van a decir. ¿Verdad? Sí, pues. Sí. Amiga, tú que no viniste ayer. Bueno. Bueno, ahí está escuchando Luis Miguel. ¿Qué tal? Te voy a dar porque después van a decir que no te estoy dando. Así que, estamos deleitándonos. Y tiene... ¿Me puede pegar una naranja para ver cómo están? Porque así llevamos... De las más dulcitas que tenga, por favor. Solo le tengo valente. ¿Cómo? ¿Y ese es dulce? Es dulce, pero no es como la de su parón. Ah, bueno. Miren, miren, miren. Yo sé que no nos quieren ver a nosotros. Ustedes quieren ver todas estas frutas, señores. Ya están... ¡Ay, guau! ¡Ey, mírame! Aquí nomás tienen, ve. Ya de que... Aquí ya ha sacado el mango. Ve. No, de veras. Aquí. Miren, ven. Miren. Ahí están estos manguitos. No, hombre. Si aquí estamos en el paraíso de las frutas, señores. Así que, ya sabe. Si usted viene en estos días. Va a lograr una gran cantidad de frutas. Así como nos deleitamos nosotros. Así lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? Así que la invitación está abierta. Mira, me está haciendo muecas aquello, mira. La flor. Yo soy tan patriótico que hasta me como la flor. ¿Qué? ¿Nos la llevamos? ¿Y querés? Yo quiero para que me gane con huevo. ¿Cuánto vale la flor, Tisote? Tres dólares, esa grande. ¿Y ya sacada cuánto vale? Ah, no, broma. Igual. Ay, ay, ay. Me dijo su nombre, perdón. Maite. Maite. Ahí está, niña Maite. Vamos a... Para ayer, Alden. Agarra esta parte. Me da un dólar de esa. Me da un dólar de esa. ¿De verdad? Un poquito llevamos hoy, ¿verdad, Yeran? ¿Mmm? Mmm, mmm, mmm. Los colores. Hasta yo me maravillo de ver esto. La verdad, se me ve bien el contraste. Coméntenos, amigos. Si usted hubiera andado con nosotros, ¿qué otras frutas hubiera llevado? Mira, y sandía llevamos. A mí esa me está viendo bien feo. ¿Cuál? Esa me está viendo bien feo. Bueno. ¿Vale? Ay, 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 Dios mío. ¿Es la prueba? Claro. Bueno, bueno. Tengo una pruebita. Sí. 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 ¿Vale era? Le di medio agarro. Sí. Más grande. Ay, miren, qué bondadosa ella, mira. Así el cipote. ¿Ah? Sí. Vaya, mira. No, hombre. Aquí te atienden de maravilla, señores. ¿Ah? Busquen a la señora Maite. Tienen que buscarla aquí en el kilómetro. 57 y medio. 57 y medio. Y díganle que la vieron a la cita. De maravilla, de pata de chucho, de pincelero salvadoreño. Y le dice que tiene que ir a la cita de ella comprarle sus productos acá. Por ahí anda el sticker de pata de chucho. Se lo vamos a poner, ¿verdad? Sí, bueno. Pero, es que. Miren. Yo quisiera, amigos, la verdad, estoy acá. Está delicioso. Coméntenos. ¿Qué fruta les encantaría haber comprado con nosotros? Así que, ¿cuánto sale, doña? Me incluye, me incluye la sandía. Y le hecha todo. Todo. 6.50. 6.50. 7.50. 7.50. 9.50. 2.50. 2.50. 2.50. Solamente esto le voy a echar aquí, si no se le va a dar. 2.50 le dije aquí. Ajá. Y 3. 15.50. Sí. ¿Qué me puede echar para que sean? De 20 caballos. Ajá. ¿Quiere de esta o de esta? Sí. Miren cómo estoy acá. Ay. ¿Qué pasó, Jera? Aquí, comiendo una de mis frutas favoritas. Gracias. Bueno. Y ya quedamos con un poco de basura, miren. ¿Qué pasó, Jera? ¿Cómo? Voy a buscar una bolsita para ello. ¿Tiene un cepa de la basura? Sí. ¿Tiene un cepa de la basura? Ok. ¿Quiere agua para que se le vea la mano? Ah, ahorita. Ya. Mira, ahí todavía. Guau. Aquí se lo atienden bien a uno, mira. Sí o no. Sí o no. Claro, pues sí. Claro que sí. Yo sé que todos ustedes dicen sí. Sí. Entonces, Doña, ¿cuántos salieron? 20 caballitos. 20 caballitos. Mira, hay un señor que me dijo, me dio una decisión. ¿Se da cuenta? Sí. Ok. No vale, ¿verdad? Ah. No, caballito. Vaya. Esto es de propina para usted. Muchas gracias, que Dios se los pague. Gracias, gracias a usted por su gentileza. Primero por dejarse grabar, porque no todos los vendedores se dejan grabar, ¿verdad? Dicen, no, que yo no quiero salir de cuestiones sociales. Pero usted sabe que hice de una manera como promovemos, ¿verdad? Así que, mire, yo dije, solo le voy a agarrar unos 2 o 3 dólares, pero después no. Me dieron ganas de tanta fruta que caballamos los 20 dólares. Así que, como a mí me bendicen, ¿verdad? También nosotros somos un medio para bendecir a otras personas. Así como a ellas, hay muchos en la calle que usted puede apoyar. Saludos, bendiciones de parte de Gerardy. Como dice su alrededor acá, el pat de Chucho siempre en una nueva pata aventura. Con esas imágenes de toda esta rica fruta, me despido y nos vemos en una nueva aventura. ¡Uy, uy, uy, uy! Y toda la fruta está ¡guau, guau! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene el pat de Chucho! Jamás se me olvida lo que mi abuela decía Cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría Yo le contestaba que en la calle me llama Y que a un pat de Chucho, querida abuelita, nada le pasaba El pat de Chucho, el pat de Chucho